Oficialmente este jueves, 25 de febrero, hubo humo blanco entre los sindicatos, empresarios y el gobierno al fijar el porcentaje de la paga mínima que tendrán nueve sectores económicos de Nicaragua. En la última reunión, la ministra del Trabajo, Albaluz Torres, anunció un ajuste diferenciado, es decir, 3% para todos los sectores y el 1% para la micro, pequeña industria artesanal y turística nacional. El aumento salarial mínimo del 3% significará para un trabajador aproximadamente 225 córtovas mensuales. Va a apaciguar un poco la necesidad en vista de que los aumentos vayan diferenciados en 180 córtovas, 220 córtovas, 215 córtovas, 250 córtovas. Ese va a ser el aumento, va a ser de un año. Este aumento de salarial no compensa todos los precios de la canasta básica, es decir, que desde diciembre está en un alza alcista, ¿verdad? Pero va a tener un poco la necesidad de los trabajadores, no satisfacer, pero a apaciguar. El 1% para la micro, pequeña industria artesanal y turística nacional en términos reales significará un aumento de 46 córtovas mensuales. La clase trabajadora empezará a recibir la paga a partir del próximo 1 de marzo de este año y se hará efectiva en una parte. En febrero de 2020, la mesa tripartita aprobó un aumento de 2.63% en el salario mínimo que entró en vigencia en marzo hasta el 28 de febrero de 2021. ¿Va a ser mejor el 2021 que el 2020 para el turismo? Sí, pero bueno, es que el 2020 fue catastrófico para nosotros. O sea, yo he insistido en esto, vamos a generar mucho menos de los 100 millones de dólares cuando en el 2019 generamos 515 millones de dólares. O sea, ¿de qué sirve incrementar salario en la industria turística cuando tenemos una industria turística deprimida? Necesitamos reactivarla. Entonces, la ley nos mandata, de acuerdo al índice inflacionario y a la caída del Producto Interno Bruto en 2020, a 0,93, que es el 1%. O sea, turismo está cumpliendo con la ley. Las negociaciones este año se dieron bajo una caída en la economía de 1.5% a 2.5%, aunque oficialmente el Banco Central de Nicaragua no ha dado a conocer ese indicador. El gobierno de Daniel Ortega proyecta un crecimiento este 2021 de 2.5% con una inflación del 4%. Para profundizar en el tema y que usted conozca a detalle cómo queda el salario mínimo de los diferentes sectores, en pantalla verá un cuadro detallado en donde usted observa los sectores económicos, el salario vigente es el que se encuentra en naranja y el salario ajustado es el de color blanco. Iniciamos con el sector agropecuario, que tiene un salario vigente de 4.286.33 Córdobas y el salario ajustado será de 4.414.91. En el caso de pesca, actualmente el sector paga 6.517.49 y ahora se ajustará a 6.713.1. Respecto a minas y canteras, es actualmente de 7.698.7 y será 7.929. Nos referimos también a micro y pequeña empresa, industria artesanal y turismo nacional, que pasa de 4.605.42 a 4.651.47. En el aspecto de construcción, establecimiento financiero y seguro, pasará de 7.861.99 a 8.097.84 Córdobas nicaragüenses. Respecto a servicios comunales, sociales y personales, pasa de 9.592.40 a 9.880.17. El gobierno central y municipal pasará de ganar 6.008 Córdobas a 6.189.23. Y finalmente, el sector electricidad, agua, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, que pasará de 5.342.22 a 5.505.57. el sector electricidad. ¡Gracias!